Lunes De dulces promesas Que compartimos los dos Miércoles triste y terrible En que dudé de tu amor Sin besos y sin noticias Lejos de tu corazón Pudo el teléfono, el jueves Nuestras dos voces unir Para decirme que el viernes Tú no podrías venir El sábado fue la cita En que te pude querer Y hoy estoy brindo de gloria Porque otra vez te veré Pudo el teléfono, el jueves Nuestras dos voces unir Para decirme que el viernes Tú no podrías venir Tú no podrías venir El sábado fue la cita En que te pude querer Y hoy estoy brindo de gloria Porque otra vez te veré Y hoy estoy brindo de gloria